El sentimiento hecho canción Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña y su pena me atormenta Que me engaña y su pena me atormenta Música Hiciera borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Y es que no puedo arrancarte de mi corazón De algo mal Música Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña y su pena me atormenta Que me engaña y su pena me atormenta Música Música Hiciera borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos los instantes que vivimos Fuiste mi alma los momentos compartidos Fuiste mi alma mi cariño consentido Fuiste mi alma mi cariño consentido Mala suerte nunca fui correspondida Mala suerte nunca fui correspondida Música Gracias por ver el video